Estamos cerca de ahí. Cuando encuentres a tus amigos, a tu maestro, ¿estás listo? Aquí estamos. No creo que nadie será feliz de vernos. Nos quedan dos niveles, por lo que vi en el menú. Así que, este sería el anteúltimo episodio. De ahí hay un secretillo. Acá hay otro secretillo. Ok. Ahora lo que hacemos es simplemente transportarnos porque no tenemos armas, aparte me acuerdo de cuentas de eso. Vamos por acá. De momento, si me pierdo algún secreto, mucho no me importa. Así que, tampoco me voy a morir. Ya está. Largamos el teleporte, entonces mandarnos a muere. Ahora. Ahí. Juntos. Ok. Estas trampas místicas, como hay que iluminarlas para que desaparezcan, que es la lógica, pero bueno. Lo que tengo que hacer acá es... Voy a ver. Voy a tirar esto. Voy a pasar por abajo. Voy a pasar ahora. Puedo pasar. Y ahora tengo que correr. Con el teléfono. Ahora. Vamos a sacar el límite. Ok. Ahora podemos volver. Es el único problema. Nos hemos usado estos túneles varias veces para salir de las misión, pero este debe ser la primera vez que los hayan usado para salir de la misión. Ajá. Si eres compañera. Aunque vos estás adentro de mi cabeza, me no me impedís. Mira, este es por demasiado tiempo ya. Ok, esto ya es un transporte de luz. Ahora donde estamos. Ajá. Secretillos, el lugar va a estar lleno de trampas Oh, mierda Acá va a pasar un tren, así que Escuar Ok, ese enemigo capaz que ni está ahí, así que Por eso acaso Ok, por qué quiero entrar acá Ah, por qué se dice Bueno, si vamos a no matar a nadie, estará muy bueno Estamos empezando a buscar cosas Lo que vamos a hacer ahora es lo simple Tengo un pull No, este es el pull Listo, lo extraemos al hombre este Una puerta Lo cerramos Entramos acá Lo cerramos al hombre Eh, bueno, dije no, no es que no, te lo juro Estamos subiendo Ok, acá pasa el tren, así que te voy a apurarme Pero más rápido Ok, de dónde vamos a ir al mapa, aquí me dice Si voy a amarillo, supongo que hay que ir Aquí se trae Tengo un tren Todo de acá Debe ser más rápido Ahí Si no, creo que hay un poco de ahí, eh. Oh, shit. Me cortaron a la mitad. Pues usualmente hay que correrlo un poquito más rápido. No sé cómo me va a dar la cara que acercar la moral a la gente. A ver. Ok, tenemos que ir a la parte de arriba de todo. Yo creo que para matar a este no hay que jugar todas. Bueno, sí. A ver, sería esto. Ok. Ahora vamos a ver qué hay de este lado. Y a este hombre, que me lo puedo matar. Espero comenzar esto para que no nos vayamos. Ajá. Parece que es un mudo. Exactamente. ¿Para qué necesito la carrera? Hmm. Ok, no se que le doy muy bien para que se te iría. Vamos a parar. Dos horas después. Ajá. Ahora sí. Armas. Bueno, acá no necesitamos nada. Tenemos... Acá para lo mejor a la caja, que igual. Tenemos la habilidad de ardilla... Voladora. Ok. Este me gusta. Eh, eh, me gusta, me gusta. Sí. Sí. Ok, tenemos un traje nuevo, peladito. Ok, sí. Me gusta. Sí. 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 Ok. Y bueno, seguimos. Vamos a palpar de la muerte. Siempre que podamos vamos a tratar de no matar a nadie. Ayer, pero esto va tarde. O con esta gente literalmente mirando para allá, como que no me va a salir mucho. Vivo acá. A ver. Pero qué. Supongo que voy a poner algo enfrente de su cara, para que no molesten. Y viajar ahí de momento. Porque no puedo subir, así que da igual. No puedo subir para. No. No puedo subir. ¿Por qué quiero mover eso? A ver, vamos para abajo. A ver, acá no me puede salir. Ah, puede ir por atrás. Que. A ver. A ver. Vamos. A ver. ¿No te voy a matar a otro? ¿Pero como para qué me estaría sirviendo esto? Ahora vamos a tratar de hacer un minuto. No sé como para qué me servía eso, pero bueno. La luz no entendí nunca para qué me servía, pero bueno. Sigamos. Ok, vamos a tratar muchacha. Para que le hago caso. Oh shit, me he quitado el auto. Tren. Tenía que ir para abajo, si no estoy mucho por ahí. Ok. Acá. 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 Sí, me imaginé que iba a pasar eso, pero no sé como esquivarlo. Sí, me sigo sintiendo que tengo mal esquivo, pero bueno. A ver, eso es fácil. Acá tengo una luz. Pero si lo ilumino. No hay problema, yo no lo quiero iluminar en todo. Ah, ah. Ahora sí. Bueno. Vamos a hacer demasiado listo que juego. hay como si lo que sale en el opcote. Uy, algo así, venga. ¿Venga, acá? Si lo hago eso, ¿qué pasa? Ah, apagar el... Ay, short, 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 short. Bueno, no quiero prender esa luz. Quiero prender la otra mano. Y ahora si ponemos el coso acá, debería no haber problema, ¿no? ¿Pero por qué no se apagaran los...? Ok... ¿Esta parte se va a desatarse a la roca? Oh... Dos mil años más tarde. Ah, soy un inútil de los buenos. Qué tonto, me había olvidado que esto se hace decir... Oh dios, estas mecánicas nuevas que me meten que yo no entiendo nada. Voy a matar al muchacho... Ese capaz que no existe, pero bueno, vamos a matarle igual. ¿Pero dijiste que me ibas a matar a nadie? Sí, me olvidé. Por las tuberías de la muerte, ¿por qué? No me voy a jugar un poco. Oh, mirá, no se triplica. No nos quiero encontrar, no se encuentro, pero cuando nos quiero buscar... Uh, ahí no se encuentro nunca bien. No, no se encuentro. No, no se encuentro. ¿Qué es lo que vamos a matar? ¿Qué es lo que vamos a matar? ¿Qué es lo que vamos a matar? Ah, no, ya si Ahora si, cuando llegamos por acá arriba que sacamos Voy a gastar a esta chica que no le podemos hacer nada y vamos a hacerla tranquila Vamos a cortar la intensidad que no se para que sirve, pero bueno Vamos a cortar la intensidad Vamos a subir al árbol este Aquí vamos casi todo Vamos a volver a matar acá por si acaso Pero de momento a este no lo voy a matar porque me parece buena gente Todavía no existe ahí, no Vamos a matarlo Estamos acá atrás de este hombre Se usó a la ambulante Vamos a ver Tener cuidado Y acá Y acá Ok Me les voy a caer más allá Ok, por lo que veo hasta ahora son trampas Así que hay trampas en el piso también Y esta muchacha con la de acá No tiene que atrampar acá que no se usó la ambulante Y si Y si Sí Sí Era la forma Vamos acá Y nada Sí, como que mucho no nos quieren Lo que veo es el círculo de la noche Ok Es el momento De esta noche de la noche Debo estar en su jardín Sí Oh, esto es el tipo de levantas Ok, corto camino Ahora está el típico secreto, ¿no? No, no? Ok, el bongo está a la muerte. Vamos a pasar por los hikes. Ah, cabe a alguien ahí, para ver. ¿Qué es esto? ¿Está a la muerte? ¿Está a la muerte? ¿Está a la muerte? Ok, dale. Ya me ha conocido todo el parque. Oh, shit. Por eso no es el primer bongo, eso es. No me viste, no me viste, no me viste. Uy, hombre, estoy a punto de matarte, yo solo te digo. Pero no, un poco suena gente. Esperen, ¿escapamos del hombre este? Pero van a venir a tropecer en dos millones de más. No se puede estar a la muerte, por supuesto. Sí, ok. Ok, ¿dónde está el viejo dojo? Ah, ahí abajo. Ok, ahora está a la muerte, ¿no? No sé. Si no me ve, no me debería ver acá. Ok, no veo aquí. Ok, esta puerta, ahí abajo. Me siento algo raro. No hay una luz. Ahora está venido por adentro, así que vamos a escondernos. Ok, entró. Se da una vuelta. Escuchamos la puerta. Debajo. Uff, hicimos toda la molenta. Pobrecito, ni, ni, ni se la vió de venir. Estamos viendo máscaras locas de la muerte. Vamos a ver el bomb de la muerte. Lo que vamos a hacer ahora es... Pero es uno, ahora. Uhhh, todo el Ninja Pro me dicen. Ah, me tengo que guardar que tengo el Teleport, me había olvidado. Agua. Vamos a ver si es el Mega Ninja, pero si no, no es la que diría. Ok. Vamos a pasar por el medio. Vamos a primero apagar esta luz por la luz de la muerte. Esta es una de las palancas. Pero en ese caso, ok, esta nueva. Ok, esa no era, claramente. ¿Cómo puedo hacer por acá? Vamos a ver este hombre. Simple. Che, no te saltas. Voy a jugar la cosa. Ok. Vamos a matarlo un poco este hombre con un poco la moral, porque si no, vamos a estar un poco bien. Ah, era un Ninja. Oh. Ahora me tengo mal. Ah, pero si pongo la luz ahí, me voy a ver. No. No, no te lo hagas. Ah, pero me pasa lo mismo otra vez. No, no, pero de otro lado no está el Snapdragon. Ah, pero está ni la luz prendida. Ok, me caí. Ok. Vamos a hacer eso para que se distraiga. Ahora... Ah, ok. Comenzamos al Sniper. No, no, no. Ok, salta, salta, ninguna. Uff, salió bien, salió bien. Bien, 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 bien. Ok. Tratar de evitar matar a todos es importante. Porque por lo que estoy viendo, eres mala. Me puse un tiraco que me dejó mega loco. Buah, ahora volvemos. No, no, no. Ahora sí. Ahora pasa esto. Distraza al hombre. Vamos acá. Tienes que cerrarle la puerta al hombre este, si no... Te vas a cagada. Ya le viene a hacer la vuelta y le cierra la cara. Vamos, no te cierra la puerta a la cara. Te vienes la puerta. Ya está, ya está. Ok, viene toda la gente. Bien. Este es parte del test, también. Las puertas se abrirán a su propia vez, después de unos minutos. Puedes seguir. Ah, ok, buenísimo. Encantó. Encantó mi test. Por ahí, señor. No. No, hay que ir por ahí. No. Te voy a esconder. Vamos a poner una crítica trampa acá, por si acaso. No sé que no quiero matar. Es el problema. Me cae en mí. En realidad no me cae en mí antes. Pero bueno. Está abierto. Fuera de ahí. Voy a esconder algo en el juego. Voy a esconder algo en el juego. No, no, no. No quería tirar una trampa. A ver. Te acotaste. Eso es tonto, eh. Salimos. Bien, bien, bien. No matamos a nadie, porque son todos relativamente buenos. Podéis matar a este. Pero no quiero. Ok, ok. Vamos a tratar de no matarlo. Ok, ya sé. Vamos a dar la vuelta. No. No. Pero tú te ves estas fotos ahí. Te vas a perder. Ahí. Uh. Y le cerramos toda la puerta a la cara. ¿Todos estos fantasmas de la muerte? ¿Qué les pasa? Un chú fantasma. Uh. Menos mal que no salí. Menos mal que no salí. Ahora lo hacemos hasta acá. Aremos la puerta. La cerramos. Bien. Bien, 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 bien. Ya estamos muy cerca. La puerta... Supongo que viene ahí. ¿No? Ok. Y la puerta está abierta, así que... Hay que buscarlos. Arriba no creo que esté, así que... Un poco. Un poco. Ya. Otra vez. �ueb бизнес. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Bueno, lo voy a dejar acá No sé cuánto dure el siguiente nivel Así que, bueno, lo veré cuando Lo dedique, supongo yo Capaz que ponga en este video Este nivel y el siguiente, dependiendo de qué tan Largo es, porque de momento no lo sé, lo voy a grabar ahora Así que espero que les haya gustado este video Like y compárate si les gustó Y nos vemos en la próxima capa Si no se termina acá Chau Chau